¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que tu primera vez jugando ¿Quieres que te diga el tutorial? Venga ¿A qué le he dado? Suave, Classic, Special ¿Esto qué es la dificultad? Clásico, ¿no? Agente 11 Señor Tenemos un número de situaciones emergentes Lo que sea Para probar tus habilidades, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, seleccionar el deck Vale, balanceado Counter Striker Agresivo Slasher Es como... Bueno Grappler Estos son agarres, ¿no? Y Trickster Mañoso, algo así Bueno Trucos Tramposo Balanceado, ¿no? Has hecho de daño ¡Eh! Al final va a ser una especie de Deck Building Rocklike No, Rocklike no es Vale, este mismo Select Deck Ya me explicaréis, ¿no? Seleccionar misión Sección 11 Entrenamiento Entrenamiento esencial Para los agentes De la sección 11 Voy a hacerlo, ¿vale? Es agradable tenerte de vuelta Agente 11 Gracias, señor Eh, reporte hace cuando Acabe con el entrenamiento, ¿no? Vale Objetivo inicial Entrenamiento básico Reconocimiento enemigo Tácticas avanzadas Tengo 40 de vida 50 supongo que de dinero Mirar el deck Lo puedo cambiar Mejorar posiblemente Vamos aquí Tiene buena pinta, ¿eh? Ya empieza bastante bien Fight Esto es un cuadrilátero ¡Qué guapo, cabrón! Vale Fight in Time Spaces Es un juego de turnos ¿Vale? Deck Building Y Fighting Game Presiona para continuar Ok Usa la cola, ¿eh? Para rotar la vista Ok Y esto para ver las cartas Hace 3 de daño Y ganas un Momentum Haces 10 de daño Y robas 2 cartas 2 de rango Mantiene la distancia Ah, vale Esto pega a un cuadro de distancia A 2 cuadros de distancia, perdón Y esto es a melees, prácticamente ¡Oh, oh, oh! ¡Qué guapo! Gana un Momentum Puede ser que gana un turno, ¿no? Este tiene Eh, 1 Supongo que es un turno O 1 de energía 4 de daño Y le quedan 18 de vida Puede ser Ah, no, vale Su siguiente habilidad Es que me va a ser 4 Vale, vale, vale Ganas un Momentum 3 de daño Ganas un Momentum Vale Ah, el Focus Me está explicando el Focus Lo que cuestan las habilidades Vale Esto le consume un Focus A para 4 Vale Y el Current Momentum Is show here Ok Ese es el Focus Vale Puedo utilizar esto Gano 1 Y ahora lo mismo Tengo un 4 de distancia Le hago 8 de daño 2 veces ¡Oh, qué guapo, cabrón! Y avanza hacia adelante Y esto vale Esto vale 0 Y le remato Está guapo, tío Vale Completado Mira, el cadáver hay Mission Data Vale Dos objetivos aquí, eh Aquí ya son dos objetivos Tengo aquí un mensaje No Vale Fight Hablemos sobre tus oponentes Durante una misión Te cruzarás con todo tipo de enemigos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale Te avisará cuando va a llegar Un nuevo enemigo ¿No? Si esto está bloqueado O sea, si te pones aquí El enemigo no podrá llegar Hasta el siguiente turno Entonces, ¿no? Finish your turn ¿Por qué? Y si quiero avanzar No puedo ¡Tengo una pistola! Vale Con el alterno puedo ver La vida de los enemigos Este tiene dos Este tiene diez ¿Verdad? Los enemigos se activan ¿Cómo? ¿Estarán activados? Vale Vale Puedo empujarlo hacia aquí ¿Y qué? ¿Le dispara? No te creo Usa Front Kick Vale Front Kick hace seis de daño Y empuja a un enemigo O puedo avanzar Y pegarle ¿No? Una vez que un enemigo Ha sido activado Atacará al final del turno Indiferentemente Del objetivo que tenga delante O sea, puede ser enemigo O aliado De él El icono Bajo el enemigo Indica Que se le ha atacado Este turno Este puñetazo ¿No? Pon el cursor Sobre el objetivo Para ver Sus estadísticas Ranked Attack Que hace cinco de daño Si ves este icono El puñetazo Vale Que atacará No sé qué ¿No? Vale Final turno Toma Vale Supongo que aquí puedo moverme Los enemigos pueden moverse Durante su turno Dependiendo del rango De su ataque Pueden hacer ciertas habilidades Vale Ok Dice Los enemigos intentarán estar Alejados De los cuadros Adyacentes A otros enemigos Puede ser Vale ¿Qué puedo hacer? Push Bueno A ti te queda uno de vida Te puedo matar ¿No? Este tiene diez ¿No puedo hacer esto? Usa el jab En el enemigo indicado Una front kick Es lo que quería utilizar yo Esto ¿No? Esto para acercarme To dispatch The last enemy Para despachar ¿Por qué? ¿Por qué le mata Si tenía diez de vida? Me he equivocado Tenía diez de vida ¿No? Bueno Ya sabéis que está en inglés Y yo en inglés Pues poca cosa Soy bastante imbécil Tácticas avanzadas Fight Me recuerda un poquito Me recuerda un poquito A super Hot Vale Luchar en espacios pequeños ¿Eh? Algunas cartas Tienen ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tienen Movimientos alternativos O algo así? Usa la opción Option play To move close the enemy Option play Mueve dos casillas Para acercarme Vale Puedes usar el entorno En tu ventaja Cartas como cabezazo Son más efectivas Si el objetivo está De cara a una pared ¿No? Dice Esta carta Hará que me enfrente El tío Por lo cual Eh Atacarán Si sobreviven Al ataque Dice Golpea el objetivo Contra un muro Filo U objeto Hace doce de daño Más uno de daño Por combo Bueno Que guapo Ahora puedo bloquear ¿No? Bloquea diez de daño El mismo va a ser Un daño de cuatro Así que bloqueo Termino el turno Y el El bloqueo Se pierde al final Del turno ¿No? Empujar Si un oponente Es empujado Fuera del espacio De combate Quedará noqueado Inmediatamente Pueden ser empujados Sobre raíles Ventanas Puertas abiertas O cualquier cosa Parecida ¿No? Dice Ten en cuenta Que los espacios Vacíos No siempre estarán Marcados ¿No? Usar El empujón Para Despachar al enemigo Despacharle ¿Para dónde? Ah Ah claro Por eso gané El combate anterior Porque lo eché fuera Cada vez que hagas Un ataque exitoso Conseguirás Un punto de combo El combo El combo se mantiene Entre turnos Pero cualquier movimiento Que hagas Reduce el combo En uno Por cada movimiento Que hagas ¿No? Por cada Vale Por cada que avances Tienes que reposicionarte Para atacar Me encantaría Poder mover El escenario Tío Pero bueno Joder tío Muero Cojones Dice Salvo algunas excepciones Moverte Solo puedes moverte En líneas rectas Usa el step Para acercarte Al enemigo Vale Que es el step Moverme ¿No? Vale Hace 6 de daño Y empuja al enemigo A la izquierda He perdido el combo ¿No? Algunas cartas Incrementan tu nivel De combo Usa el jolt Para incrementarlo Vale Push Dice Si el destino Está ocupado Le hace daño Ahora usa Tu left Pink Attack Dice Intentar empujarlo Espacios vacíos Le dañará No sé cuánto Vale Vale Ahora puede utilizar El counter ¿No? Porque el team Me va a hacer 4 de daño Counter 8 de defensa Toma Hostia Le ha quitado 10 Algunas cartas Como el grapple Requiere Que selecciones Primero el objetivo Vale Clica en la carta Y selecciona El enemigo Luego el destino Puedo seleccionar A este Espérate ¿Cómo? Ah vale Mientras progreses Por el juego O sea A medida que progreses Por el juego Te cruzarás Con unas cartas Y enemigos Con unas habilidades Si necesitas Recordar Lo que se ha hecho Blablabla Ok La verdad es que te encuentres Con una mecánica Aparecerá un mensaje De explicación Termina la batalla Con la información Que has conseguido ¿No? Vale Shift Has hecho de daño Y empuja uno O sea A ti puedo Tirarte fuera Que guapo Cabrón Vale No puedo ¿No? Bueno Puedo hacer esto ¿Cuánta vida le queda? 5 Y esto hace 3 Pero no tiene combo ¿No? A ver Toma No me caen cartas Él se gira por mí Y yo le hago Lucha completada Que guapo Impresionante Vale ¿Tienes alguna duda? El mundo se mueve Agente 11 Nuevos desafíos Nuevas amenazas Blablabla Ok Eh Porque sale como bloqueado Ahora Pues nada Deathhead Biker Gang Después de la Bueno La guerra de los bikers De los Bikers No sé cómo es en español ¿Ciclistas? Han vuelto No sé qué Escandinavia Bla 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 Deténles Ok Lo que tú quieras ¿Puedo elegir? Gimnasio ¿Qué cojones, loco? Pap Esto es un boss Ah, vale, vale, vale Son casillas como en el Slade Spire El gimnasio me imagino que recupero vida O mejoro mis habilidades Hostia, putísima Aquí me curo Supongo Bathroom Evento Gimnasio No sé qué Coño, tío Qué profundidad tiene esto Me encanta La lucha Vale Aquí va a aparecer un enemigo, ¿no? Joder, me están rodeando Vale, los Boy Titles O sea, los huecos vacíos Son espacios que están fuera del escenario Estos espacios Matan instantáneamente Cualquiera que se mueva sobre ellos Usalos en tu ventaja Pero ten cuidado De que tú no seas empujado allí Algunas cartas Tienen la habilidad de counterattack Ok Algunos enemigos Tienen la misma habilidad Mira sus iconos Mira estos iconos, ¿no? Vale Cualquiera que tenga esta habilidad Me va a ser un counter Pfff, hay mucho que aprender, ¿eh? Vale, a ver A ti puedo empujarte ¿Cómo? ¿No está? Ah, claro Coño, no Es este de aquí Claro, así que hay una pared, jere Hay una pared ¿Cómo lo vas a echar fuera? Eres gilipollas Vale Shift Bloquear Counter No, estos son de dos No puedo pegarle, ¿no? Ah, sí Puedo hacer counter Y block Vale, lo he hecho un poco mal Es que tener todo en cuenta Es complicado, ¿no? Combo finisher Haces 8 de daño Más 2 por cada combo Igual one shoteo a este cabrón, ¿eh? Quick strike Quick strike A ver, puedo hacer un head smash 16 Esto le haría 16 a este tío A ver, puedo hacer un quick strike aquí Me puedo mover Esto me cuesta 3 No le mato, ¿no? No No Este ya no puede atacarme, ¿verdad? Tiene que acercarse a mí primero Vale Patada rápida Vale, vale Voy aprendiendo poco a poco, ¿vale? Level 1 200 Mission Bikers Difficulty Extra Objective Ok A ver ¿Puedo ver la replay? Como si fuese una película de animación, ¿no? ¡Qué guapo está este juego, tío! ¡Está guapísimo! Derrotar a los enemigos Nueva carta Completar la batalla en 6 turnos 30 libras Una recompensa Un jab El jab está bien Por cero Hace 3 de daño Pero el head smash es Jesucristo, ¿eh? Vale Objetivos 4 Objetivos 4 Recompensas Carta, dinero Carta, dinero y curación, parece, ¿eh? Estás de luchar Y estás de proteger A ver, ¿cómo es la de proteger? Protect Tengo que proteger al amarillo, ¿no? Cuidado, ¿eh? El embajador británico En amarillo Es un civil indefenso Tu deber es protegerle No se moverá Está aterrado, ¿no? Los enemigos le tarjetearán a él Al igual que a ti Puedes atacar al embajador Pero no recibirá daño de ti Usaron tu ventaja Para empujarle O lo sé qué Si te las apañas Para protegerle Habrá una recompensa extra Al final de la batalla Los enemigos que autoataquen Los enemigos con autoatac Te atacarán a ti En el momento que cruces La línea del rango Se indican con una exclamación Ten cuidado Vale Los enemigos pueden bloquear Igual que tú Ok Vale Puedo empujarle, ¿no? Vale Le quito del rango Autoatac target Si me muevo aquí Me autoatacará Me puedo mover hasta dos casillas Pero me va a autoatacar ¿Puedo hacer counter? ¿Y moverme? Ah, me ha empujado Qué cerdo Front kick Shift Vale, me pongo detrás de él Creo ¿Cómo mato yo a este tío? Es que me gustaría Empujarlo para acá Me gustaría ponerme aquí A ver, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? Front kick Vale Toma Toma Sigue ahí Vale Hace cuatro y empuja, ¿no? Toma Fuera aquí ¿Puedo moverme, no? ¿Qué haces? ¿Qué haces, cabronazo? Vale, espérate ¿Cuánto le voy a quitar con esto? Cinco A ver Tú me vas a hacer ocho Y tú me vas a hacer cuatro Son doce Bueno, puedo empujarte Fuera Así no tengo que lidiar contigo ¡Hostias! ¿Puedo hacer un long strike aquí? A ver, puedo hacer counter Y yo creo que le mato, ¿no? Vale Aquí llega otro Este combate es muy difícil, ¿eh? Heridas Vale, son cartas de heridas Este combate es muy complicado, tío Front kick Quick block Quick strike Vale Vale, tres de vida Fuera Front kick Le empujo fuera 22 de daño Con el combo finisher Vale Voy a intentar cargarme a este ¡Hostias! Momento A ver ¿Puedo hacer esto? Y le pego al de atrás ¿Por qué no puedo utilizar el head smash? Ah, pues tiene que estar pegado a una pared, ¿no? Mierda Tú Oh, qué liada, tío No puedo utilizarlo No puedo moverme porque me va a disparar Pues nada, block A ver, ¿puedo matar a esta peña o qué? Soy de daño En la cara, bobo Vale Vale, puedo hacerte front kick Vale, hago counter y me muevo Toma, te bloqueo y te reviento la cara Vale Como finisher Toma Vale, esto ha sido difícil, ¿eh? Es que Aprenderte todo es complicado, ¿eh? Completaron seis turnos Como cojones hago eso, tío Vale, una carta nueva Throat punch Golpea la garganta, ¿no? Cuatro de daño Y aplicas un stun Si no tiene bloqueos Vale, me la llevo Gimnasio médico Recupera la vida, incrementa la vida máxima O remueve una herida Ganas nuevas habilidades Esto Mejorar cartas Ah, esto es comprar A ver, mejorar 120 ¿Cuánto dinero tengo? 80 Head smash plus 16 más 2 Lo voy a mejorar Ah, puedo seguir mejorando cartas Pero ya no tengo dinero, ¿no? Vale Motorbike bay Está guapísimo este juego Fight ¿Qué es eso? Tiene un soplete 42 de vida Enemigos pesados no se pueden tirar al suelo Cualquier carta Con este mecanismo no funcionará, ¿no? Están indicados con esto Una pesa Vale Vale, ¿puedo moverme? Ah, que tiene bloqueos Verdad Ah, joder Que estaba el otro aquí No me di cuenta Qué mal lo he hecho, tío Head smash Head smash Head smash Es muy pesado Ese tío, ¿eh? No puedo moverme Estoy muerto, creo, ¿eh? Nada, he jugado fatal He jugado Lo he jugado de culo, ¿eh? Bueno, he subido de nivel Hemos desbloqueado Three punch Separate Option Throat punch Power through Hostia Lo he jugado fatal como el culo Pero escúchame Estoy aprendiendo, ¿vale? Eh, está muy guapo O sea, es un Slade Spire Pero de partirse la puta cara ¿Sabes? Porque es que es lo mismo Es el árbol de avance En el que hay diferentes cosas Hay eventos Hay, pues, mejorarte las cartas Donde curarte hogueras Combates Voces Está guapísimo Está guapísimo ¿Queréis ver más de esto? Si queréis más Dejadme en los comentarios Y podemos hacer una pequeña serie ¿Vale? Tengo ya muchas series abiertas Pero bueno Una más Que matada Nos vemos, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!